Seguí frenando los egos Después de trece minutos de hervor Cambios desaparecidos Medicinal desde ayer La dulce ameja no pudo Entender mi sabor Siguió creciendo en su ombligo Con tanta fuerza no se crió La manzana se detiene Newton siempre tuvo el moral Listo para el abordaje Como un viajero que vuelve a navegar Que tu camión desaparecido Que tu nariz desechó Me lo cocino en fuego De un claro destino Color pastel Sigo calmando ya El juego de mi clan Sigo calmando ya Sigo calmando ya Sigo calmando ya El juego de mi clan Sigo calmando ya Sigo calmando ya El juego de mi clan Sigo calmando ya 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 I am the sea I am the wind, I am the sea I am the sun I can be a new one All this war is mine For all the time I can do anything Pull any place my heart I can do anything I know I'm gonna Keep myself together Use force I know I'm gonna Work it out Use force I know I'm gonna Keep myself back Use force 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 At the wheel high Circle in the sky To live Learn to live my life I don't need to strive I must believe I must believe I'm a rocket man I'm a superstar I can be a new one I can be a new one I can't stand beyond All my boundaries It won't be hard for me It won't be hard for me To feel what it must be I know I'm gonna I know I'm gonna Keep myself together Use force Use force I know I'm gonna Work it out Use force Use force I know I'm gonna Keep myself back Use force Use force Use force Use force I use force I can't believe I can't do anything I can't do anything Don't, 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 No! Don't, 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 No! Amanda Gracias por ver el video. 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 Cuando se ilumina el cielo, todos aprendemos. Cuando se ilumina el cielo, todos aprendemos. ¡Sofía! 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 ¡Suscríbete!